Vamos a seguir y vamos a cambiar de tema, porque tenemos que hablar del colapso que hay en la justicia. Y concretamente de esta noticia que dice, jueces y fiscales se declaran en huelga indefinida contra la ministra Pilat-Yob. Esta ministra Pilat-Yob, que mientras los jueces y fiscales, los abogados del turno de oficio, los funcionarios de la justicia le estaban reclamando reunirse y que tomara medidas, se fue de fiesta, ¿a dónde? A la feria de abril. Y ella dice que va a trabajar para levantar la justicia, para hacer la justicia cada día mejor. Pero lo cierto, amigos, que la justicia ha tocado fondo con el Partido Socialista, por su falta, sobre todo, de libertad de los jueces, por la falta de recursos de los jueces, y sobre todo, amigos, porque la justicia, como decía el señor Pacheco, es un auténtico cachondeo. Vamos a ver declaraciones de Pilat-Yob. Ustedes saben y como han podido comprobar, el ministerio tiene la mano tendida y tiene una voluntad negociadora indudable. Ya lo hicimos en un primer momento, nada más llegar yo al ministerio, llegué en julio del año 2021 y en diciembre de 2021 ya había un gran pacto con los sindicatos para poder subir los salarios de los funcionarios y funcionarias y los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias del territorio ministerio, las cinco comunidades que gestiona el Ministerio de Justicia y poder equipararlo a la media nacional. Después hemos sufrido, no el Ministerio de Justicia, sino los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, hemos sufrido una huelga de letrados y letradas de la Administración de Justicia y finalmente pudimos conseguir también un acuerdo que parece que ha satisfecho también a los letrados y letradas en un contexto además muy complicado porque estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión que pueden ser muy legítimas evidentemente. Pues ahí tenemos a esta señora con esa cara de estreñida que estaba pasándoselo muy bien en la Feria de Abril y con ese lenguaje de besugos, amigos, porque está a punto de colapsar la justicia española, los procedimientos en España, que quiere decir que si a usted se le mete una culpa pues que puede estar hasta 15 años hasta que se le eche y encima con la nueva ley del señor Sánchez y la tipa hablando que si las funcionarias, los funcionarios, que si los hombres, que si las mujeres, pero bueno, ¿en qué país vivimos, señor Dalmao? Con la que está cayendo y lo único importante para este personaje es hablar con un lenguaje de besugos al conjunto de la ciudadanía. Yo creo que lo que pretende es que nadie se entere nada. Pero lo más lamentable de todo es que en medio de una situación crítica esta señora se va con sus cuatro chiquilicuatres de fiesta a tomarse unos rebujitos a la Feria de Abril. Empezando por ahí, empezando por ahí porque nos damos cuenta de que esta gente no sabe gobernar. No, en este momento los letrados han estado en huelga, ahora entran los jueces, entra absolutamente todo, todo el aparato de la justicia entra en huelga. Yo le doy una idea a esta señora, señorita o lo siguiente, los 573 millones que cuesta el Ministerio de Igualdad, repito la cifra, 573 millones que cuesta el Ministerio de Igualdad, porque no los empleamos en justicia, que los necesitamos mucho más, que tenemos a los abogados del turno de oficio que no cobran o cobran tarde y mal. Tenemos a los letrados que en este momento les hemos subido el sueldo, tenemos a los jueces que posiblemente haya que subirlos el sueldo si nadie está en contra. Lo que pasa que dotemos a la justicia, que es imperativo en este momento que esté funcionando en todos los órganos, porque dependemos de ellos los ciudadanos, repito, todos los ciudadanos dependemos de la justicia, ¿por qué no acabamos con el Ministerio de Igualdad con 573 millones y ayudamos a la justicia un poco, señorita, señora o lo siguiente? Bueno, primero Pilar Job, la cobarde que no se ha atrevido a presentarse en las elecciones en Madrid, o sea que eso para empezar, se ha ido ahí a, claro, a Sevilla a vestirse de faralades. Es Partido Socialista de Madrid, como Pedro Sánchez, pero no se atreve ni a presentarse a las elecciones. Bien, señora Pilar Job, me alegro de que se le hayan puesto en huelga, porque por lo menos alguien se va a poner en huelga en este país antes de que haya un cambio de gobierno. Tenemos aquí ya el 1 de mayo y los sindicatos están solo a lo que dicen precisamente ustedes desde arriba. Qué vergüenza, o sea que la pena es que vamos siempre a una situación en la que ya solo se actúa cuando se desmorona absolutamente todo. Entonces cuando se ha desmoronado absolutamente todo es cuando ya no les queda más remedio que decir pues vamos a protestar, pero yo lo que espero de mi país es que no se desmorone absolutamente todo, todo lo de la justicia es precisamente uno de los grandes debes del régimen del 78 en España. Es que no puede ser que estemos con un sistema absolutamente precarizado y que nos deja en muchos casos a los pies de los caballos y que se han hecho una serie de tropelías en las que precisamente, precisamente cada vez que tenemos un problema los españoles de a pie, y aquí se los dejo a mi compañero especialista en estos temas legales, pues qué es lo que pasa, que en muchos casos no nos merece la pena ni siquiera recurrir a la justicia porque sabemos o que vamos a perder o que la inversión económica es tan fuerte que perdemos también económicamente. Entonces estamos en un sistema de indefensión permanente con lo de los ocupas, con la agencia tributaria, ahora estamos todos con el IRPF, con funcionarios que abusan permanentemente de las rentas medias con decisiones unilaterales. Entonces, claro, por ejemplo, te toman una decisión unilateral en la que a lo mejor te afectan en una declaración de la renta 1.500, 2.000, 3.000 euros. Pues qué es lo que pasa, que necesitamos abogado, procurador, etcétera, pues que, claro, ya saben que directamente ni nos podemos meter en eso, a defender nuestros propios intereses. Entonces necesitamos una, como en otros tantos temas, necesitamos en España una muy profunda reforma de la justicia que no nos suponga arruinarnos si queremos simplemente defender nuestros intereses o defendernos de las tropelías. Entonces hemos tenido una sucesión de ministros de justicia que no han atacado este tema, que no han atacado que los españoles estamos indefensos ante toda una serie de problemáticas de que recurrir a la justicia es un auténtico infierno. Señor Dan Mao, ¿qué va a suponer para la economía española que ya ha habido una huelga de secretarios judiciales, los famosos letrados, ha habido una huelga ahora de jueces y fiscales, hay una huelga también del funcionario normal de los juzgados, y luego también va a haber una huelga del turno de oficio. Todo esto es un auténtico volcán, un auténtico tsunami que en cualquier país normal haría que caería un gobierno, porque sin justicia, sin que la justicia vaya avanzando, es un auténtico colapso, como ha dicho el señor Tamboleo, y aquí sin embargo la señora Pilar Job no asume ninguna responsabilidad, Pedro Sánchez no dice nada, te saca de la manga las 100.000 o el millón de viviendas fantasmas, luego te saca de la manga lo de Doña Ana, en definitiva aquí estamos viviendo con un gobierno que lo único que va sacando son cartas de la manga, pero el problema de España cada día es más grave, porque si ya a la suma de la crisis económica, a la suma de la subida de precios, a la suma de que no funciona nada con Pedro Sánchez, sumamos una justicia que ya era muy precaria, y muy mala y muy lenta, ahora directamente que esté colapsada. Bueno, la situación en definitiva es explosiva, es explosiva porque son miles de procedimientos que en este momento se van a volver a paralizar, otros que no van a entrar y otros muchos que van a quedar pendientes, y van a quedar pendientes de resolución, de pendientes posiblemente, además de incluso, de incoar nuevos procedimientos. Pero el hecho en sí mismo es que ningún gobierno lo ha hecho, este gobierno ya porque es nefasto, estamos ya en una situación terminal, estamos ya en una situación agónica, estamos en una situación ya de operatividad cero en todos los órdenes de este gobierno, estamos en una situación ya de descrédito absoluto, ya no del gobierno sino de la sociedad española, porque como muy bien decía Rubén, parece mentira que se tengan que poner en huelga y los sindicatos el 1 de mayo, los mal llamados sindicatos, que no dejan de ser otros paniaguaos que van a salir el 1 de mayo, no sé bajo qué pancarta, bajo qué epígrafe y bajo qué lemas van a salir, porque lo único que tiene que estar es el estómago agradecido al Partido Socialista por el dinero que le pagan. Pero quiero volver a la justicia y quiero volver a los problemas reales. Lo que tendría que haber, ya no solo por parte de este gobierno, de este desgobierno que tenemos, sino también de los anteriores y también muchos del Partido Popular, son los grandes pactos del Estado, que son de educación, que es de vivienda, que es de justicia. Es que esos pactos de Estado hacen que funcione en un país, es que esos pactos de Estado que nosotros necesitamos es para todos los españoles, para todos los españoles exactamente igual, porque necesitamos una educación que provenga a través de un pacto de Estado, no la educación de la ley CELA o la educación de la ley del Partido Popular, porque una ley va contra la otra. Ahora, volvemos al siglo XIX, vamos a un pacto de Estado en materia de vivienda, para construir vivienda social, para dotar a los jóvenes de una posibilidad de subvención, una vivienda nueva y para ayudar económicamente a todos aquellos que construyan vivienda social. Todo esto son cuestiones de pacto social, pues tampoco lo hemos hecho. Partido tras partido ha ido gobernando y cada vez peor. Y ahora llegamos a la justicia y nos damos cuenta que la justicia ha dejado de ser lenta y prácticamente inoperativa para ser un caos, para irnos directamente por el sumidero. Entonces, ¿qué país estamos construyendo? Repito, ¿qué país estamos construyendo cuando lo que necesitamos es que los grandes problemas, y una cosa muy importante, los grandes problemas que tenemos hoy en día se solucionen, y una cuestión muy importante es que esta señora lo que ha dicho es que estamos inmersos en una gran crisis, pero bueno, usted nos toma a nosotros por tontos. Ya sabemos que estamos metidos en una gran crisis y estamos metidos en una gran crisis social y económica, pero eso no es la causa, la causa es que son ustedes unos inútiles. Señor Tamboleo, ¿cómo es posible que haya competencias de justicia repartidas en las comunidades autónomas, cómo es posible que haya funcionarios de primera clase, funcionarios de segunda clase, y cómo es posible que esas comunidades autónomas de alguna forma condicionen los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma? Por ejemplo, en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues está muy condicionado porque todos sabemos, en cierto modo, de quién depende. Y a todo esto hay que sumarlo el control absoluto de los jueces, del poder judicial, que lo hacen los partidos políticos. Con todos estos ingredientes, ¿cómo es posible que el pueblo español no salte a las calles a gritar libertad? Porque esto atufa, atufa a un control absoluto de todo el poder, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, no es una persona, y sobre todo un desastre de gestión con este sistema de autonomías que hace que no funcione absolutamente nada cuando hay cosas que tienen que estar centralizadas, como la educación, como la justicia, como la sanidad. Sí, y precisamente, bueno, la justicia que precisamente donde más se lo han llevado es Cataluña y País Vasco, y que el cuerpo de auxiliares, administradores judiciales, claro, pues ha quedado limitado, no pueden ir a Cataluña, no pueden ir a País Vasco, precisamente en algunas comunidades autónomas. Entonces, hemos roto el sistema judicial, en España el propio sistema administrativo, de esa administración de la justicia, que lleva también su propia mecánica, y hemos roto esa capacidad de que, o sea, yo es que luego me lo quiero reservar, porque luego vamos a hablar de Doñana, de una serie de cosas que he visto en los medios de comunicación, precisamente sobre Doñana, y luego las mencionaré, pero en general lo que estamos viendo es que esto es un sistema muy antidemocrático y cada vez más antidemocrático, porque democracia es que las minorías y que el individuo pueda verse resarcido si sus derechos son vilipendiados. Y aquí, pues esos derechos no pueden ser resarcidos, restablecidos, y no puede haber una recompensa, porque no tenemos acceso a un sistema de justicia eficaz. Sin embargo, si ahora mismo por Madrid nos pasamos en 3 kilómetros por hora, en apenas menos de un mes nos llegan unas multas que están entre los 100 y los 150 euros, y que o pagas el importe reducido o pierdes tu capacidad de reclamar. Pues así con todo. Entonces, esto está, esto vemos donde está esa antidemocracia y el gran chiringo, el gran chiringo en el que estamos. Entonces, ese es el gran problema. Quien se quiera pensar que aquí los problemas están en la peleita del hombre contra la mujer, de la mujer contra el hombre, en una semana en la que han condenado a una señora a solo 3 años por haber estado abusando de manera continuada de un chaval discapacitado abusando sexualmente, pues ahí es donde estamos viendo las cosas de lo que pasa. Esa es la justicia que hay en España, que si eres una mujer que abusa sexualmente de un chaval discapacitado de manera continuada, pues te dan solo una condena de 3 años de cárcel. Entonces, vivimos una gran mentira, vivimos una gran farsa, y uno de los principales problemas del que hablamos poco es nuestro sistema judicial. Pues un sistema judicial, amigos, que es una auténtica calamidad. Pero aparte de los políticos no les interesa, no les interesa que el sistema judicial funcione, porque si funcionara, la mitad de ellos estarían en la cárcel. Y esa es la realidad. Entonces, cuando peor funcione, y cuanto más mangonen, y cuando las cosas vayan más lentas, pues mejor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen.